¡Suscríbete al canal! Hoy te llevaré y cantarás ya conmigo amor Oh linda nena, vamos, vamos al fin Tanto tiempo en vano, tiempos que perdí Oh linda nena, vamos, vamos al fin Tanto tiempo en vano, tiempos que perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! Música 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 Música